Usa tu propia técnica para llevarte a un estado relajado de conciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora invoca la llama violeta de su fuente principal para colocar un círculo de protección a tu alrededor durante y después de la meditación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pídele que transmute cualquier cosa que nos sirva a la luz. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Y al planeta entero. A través de tu cuerpo. Y profundamente en el centro de la tierra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Visualiza esta luz. Que fluye a través de tu corazón. Y luego a través de tus manos. ¡Suscríbete! 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 Pide la presencia de la diosa. Lo sagrado femenino. Para dirigir. las energías de paz y armonía a todos en los Estados Unidos y en todo el planeta. Amén. Amén. Deja que estas energías fluyan hacia adelante y sanen todos los demás conflictos en todo el mundo. Amén. 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 Permite que estas energías continúen fluyendo a través de tu corazón. Y luego a través de tus manos hacia esta situación en los Estados Unidos y en todo el planeta durante unos minutos. Amén. 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 Amén.